Un volante que dice, vago, asesino, corrupto, fascista, con la cara de Capriles. ¿Por qué venir en el día de hoy a enseñarle esto en los semáforos a las personas que transitan por acá? Bueno, primero y principal porque nos sentimos en total abandono y creemos que el supuesto gobernador que fue electo por un grupo de personas para que gobernara Miranda, se ha dado la tarea a simple y llanamente a viajar, a hacer viajes turísticos y nos consideramos que tenemos un gobernador vago. Y le damos las gracias que Elías Aguar, como protector de Miranda, ha venido haciendo un buen trabajo, trabajando de la mano con los consejos comunales y gracias a él ha podido cubrir la ineficiencia y la inectitud de Capriles Radosky como corrupto y vago. Solamente lo único que nosotros podemos decir de Capriles Radosky es que dé cuenta de acuerdo a la ineficiencia que ha venido dando a las escuelas, a los educadores, a los profesores, a los bomberos, porque nos tienen total abandono. Vamos a escuchar entonces otra de las declaraciones de las personas que se encuentran acá hoy manifestando. Justamente, ¿por qué ustedes señalan que se sienten abandonados acá en la entidad? Bueno, primero porque esta persona que fue electa por una parte de la población del Estado Miranda en ningún momento realmente ha asumido el gobierno al cual se le delegó. Entonces, bajo un manto de supuestamente líder de la oposición se ha dado la tarea de querer ir a los países vecinos, con los cuales nosotros tenemos excelente relación a tratar de demostrar algo que él ni siquiera lo es acá, porque decir que Capriles es el líder de la oposición sería como demasiada aspiración. Entonces, en función de esa pretensión, abandona el Estado para el cual fue electo gobernador por una porción de la población que se respeta. La misma oposición que ha asumido de repente a nivel nacional de querer ir Estado por Estado vendiendo esa imagen, entonces ahora lo pretende hacer a nivel internacional, lo cual nosotros protestamos porque sencillamente no se ha encargado entonces de sus funciones como gobernador acá en el Estado Miranda. Señor Luis, ¿por qué tomar las calles? Bueno, para que justamente el resto de la población pueda entonces ver que hay una parte de la población descontenta y que está manifestando. Nosotros sencillamente lo que le estamos pidiendo a este señor es que gobierne, o gobierne o sencillamente entregue al gobierno y se va. Por eso estamos tomando la calle, para que el resto de la población tome conciencia de que así no se puede continuar gobernando en el Estado Miranda y necesitamos realmente un gobernador que gobierne acá en nuestro Estado. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la señora Beatriz Piesa. Cuénteme, señora Beatriz, ¿cuál es ese mensaje que usted, o cuál es ese solicitud que usted le da al gobernador de esta entidad? Bueno, la solicitud que le hago a este gobernador es que él fue elegido para que gobernara el Estado Miranda. Y realmente, desde su reelección, no ha cumplido su compromiso. Y nosotros, los habitantes de este Estado, nos sentimos desasistidos. Hoy estamos viviendo un momento casi, casi como vaguada, mucha lluvia. Y cómo es posible que tenga que venir nuestro gobierno nacional a resolver los problemas, teniendo un gobernador que le está haciendo caso omiso a este problema. Mientras él está paseando por Chile, el pueblo está aquí deseoso que le resuelvan sus problemas. Gracias que el gobierno nacional acaba de nombrar Elías Agua, estamos solucionando nuestro problema. Pero a estas alturas estamos desasistidos por este gobernador. Está fuera de nuestro país, pintando una situación que realmente no es real, porque estamos solos. Pueblo de Miranda, estamos solos sin gobernador. Menos mal que tenemos ahorita a los gobiernos locales y el partido que le está dando la cara, pero estamos solos. Señor Caprile, venga a cumplir su misión. No diga algo que no está haciendo. En Chile, lo que está es tirando físico y su estado está desasistido. Muchísimas gracias. Ahora, entonces, es parte de los testimonios de los mirandinos que se encuentran hoy en la avenida intercomunal de Guarenas, Guatires, solicitando la responsabilidad absoluta del gobernador Enrique Caprile Radosky y criticando, además, la salida de este gobernador regional, pues el gobernador del estado Miranda, ante su salida a otros países. Esa es la información. Volvemos con ustedes. Adelante.